Música Miraban, ¿qué te pareció la selección mexicana el día de hoy? Yo creo que fue el trabajo de todos, de venir abajo de 1-0, siempre estar concentrados y siempre dejando todo en la cancha, yo creo que el resultado es lo que se rescata, fue un partido importante, que gracias a Dios se sacó el triunfo. Jugaron muy bien por las bandas, tú y también Aquino, ¿fue la instrucción del técnico jugar un fútbol más vertical? Sí, la verdad el equipo, cada vez que nos celebraron la portería directa a la frente, nos dijo que intentáramos y bueno, la verdad nos salió muy bien a todos y gracias a Dios que ganamos. De los otros jugadores jóvenes como Aquino, ¿qué nos pudieras comentar de los seleccionados que llegan a este equipo? No, pues bueno, creo que cada uno quiere ganarse el puesto dentro de la cancha y creo que demostraron de lo que estamos hechos, de que queremos ganarnos un lugar acá y bueno, creo que se vino trabajando bien, tanto en nuestros clubes como también aquí en selección y el día de hoy fue una muestra de eso. Rafa, un partido físico ahí con los defensores de Venezuela, ¿cae el gol? ¿Sabe diferente ese gol por lo que estaba pasando ahí en la cancha? Sí, bueno, pues el equipo de Venezuela muy a su estilo, la verdad que golpeaba bastante, hablaban, entonces no pasa nada, así son estos partidos y estamos acostumbrados a eso, contentos porque al final eso no se impuso al buen fútbol y a los goles, que se le pudo dar la vuelta. ¿Cómo se juega un equipo así que es totalmente físico, se guarda un poco más la pierna, más que son amistosos los partidos, ¿cómo se juegan ese tipo de partidos? No, estos partidos no tienen nada de amistoso, lo único que tienen de amistoso es que no sumas puntos, pero no tienen nada de amistoso y me parece que ya lo dejaron ver. ¿Cómo se juega? Con paciencia, con buen fútbol, me parece que ante las patadas el buen fútbol y la movilidad es lo único que se antepone. Un partido que se volvió físico de repente, ¿cómo se mantiene la cabeza fría en ese tipo de juegos? No, pues no caer, no engancharse ante el rival, sabemos que desde antes por los antecedentes, que era un cuadro que por ahí en ocasiones malintencionado, en ocasiones por ahí jugadas muy rápidas, las cuales pues mucho jaloneo y bueno, estábamos preparados y mentalizados en engancharme ese tipo de jugadas. Muchas gracias Jesús. Gracias, saludos. Saludos.